... Situado al sur de la sierra de Carrascoy, en pleno corazón del campo de Cartagena, se halla el municipio de Fuente Álamo, una villa erigida en 1634 y cuya población vino a originarse en la divisoria de las jurisdicciones de Murcia, Lorca y Cartagena, en un lugar donde existía un manantial y un álamo y en el que los pastores edificaron chozas para pasar las noches. Con el paso del tiempo, el árbol fue talado y la fuente que daría parte del nombre al pueblo, trasladada a otro punto de la ciudad. Buenos días. Buenos días. Maestra. ¿Qué? Que me he quedado sin taza para desayuno. ¿Tiene usted taza, eh? Claro, sí, tengo. A ver, esa misma acá ya, esa me vale. Esa. ¿Qué vale eso? Pues a mí usted me vale. Por ciento... Ay, no lo veo bien. No lo veo bien. ¿Me ayudo yo? A ver, sí. Ahora sí. Siento, ciento noventa y cinco. Doña Agustina Esparza Conesa es una vecina de Fuente Álamo, nacida hace un siglo en Lobosillo, que ha dedicado toda su vida a la venta, a la venta de loza ordinaria, desde una maceta a un botijo, desde un porrón o un vaso a una taza, y en algunas ocasiones aún lo sigue haciendo, siempre con una sonrisa en los labios. Vale, muchas gracias. Que se conserve. Igualmente. Vale, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Ciento un años la contemplan. Dígame, ¿cómo hacía usted las cuentas al principio? Con rayas. ¿Con rayas qué eran? ¿Las rayas qué eran? Las rayas, por seguro. Si eran números, también las hacían números. Cuando era de diez, pon diez ponía. Cuando no, cuando no las hacían con rayas. Con rayas, las pesetas eran las rayas. Sí, las rayas. ¿Y los duros? Los duros los dos. Ah, muy bien. ¿Ha ganado usted mucho dinero? Poco. ¿Poco dinero? Poco dinero. ¿Va usted mucho a misa? Todos los días que puedo. ¿Todos los días que puedo? Sí, sí. Es merecer que tenga mucho que hacer para que no vaya. Voy. Dos hijos, cinco nietos y varios bisnietos. Tenemos entendido que afortunadamente usted nunca ha estado enferma, ¿no es así? No, señora. No, gracias a Dios no. Alguien nos ha contado que usted ha estado llevando durante muchos años los aparatos de las temperaturas y de la lluvia, también. ¿Es verdad? Sí, señor. También, ¿verdad? Sí. Doña Agustina, en estos 101 años que usted ha vivido, gran parte de ellos en Fuente Álamo, ¿ha notado que ha cambiado mucho este pueblo? Muy bien, va bien, va bien, sí. ¿Le gusta cómo está su pueblo? Pues sí. Según manifiesta en un interesante trabajo Manuel Sánchez Martínez, todas las cuadrillas de ánimas, cofradías, su hermandades, que a lo largo de los últimos siglos han proliferado por el sureste español, tienen un claro origen religioso. Las agrupaciones que existen en la actualidad mantienen, en mayor o menor medida, el legado religioso de la zona al que se une, desde hace mucho tiempo, otra faceta relacionada con el folclore, concretamente la interpretación de temas, tales como malagueñas o jotas, que se bailan en las fiestas. La cuadrilla de Fuente Álamo tiene su origen en la cofradía de la Virgen del Rosario, que data de 1716. En aquel tiempo los músicos, integrados dentro de la cofradía, interpretaban el típico ritual animero navideño. Con el tiempo los maestros poleros se vincularon a la cuadrilla y ésta recogió las características poleras propias, como por ejemplo verán una interpretación que permitía un mayor lucimiento personal de músicos y bailadores. Así podemos decir que hoy en día en Fuente Álamo usiste el mejor y mayor repertorio de este estilo de toda la región. Ya pueden estar saliendo las que vayan a bailar, Ya pueden estar saliendo las que vayan a bailar, que la mano de que tocan de madera no será. Ya arriba y tenso, nena, que allá arriba y tenso, que le duelen los brazos de Monténete, que le mantén esta nena de Monténete, ya arriba y tenso, nena, que allá arriba y tenso. Soy un ser que no le teme ni a los hombres ni a las fieras, sin embargo soy un niño cuando me encuentro a tu vera, cuando me encuentro a tu vera y me tratas con cariño, y a la máquina un tiro, que allá la arena cayó, vale más y morena que los rayos de montón, de los rayos de azar, que los rayos de montón, y a la máquina un tiro, que allá la arena cayó. Fue una viña murallada, fui guardia y me retiré, una viña murallada, fui guardia y me retiré, no fue el miedo que me daba, sino que me retené, sino que me retené, y otro me la vencineaba, y en medio de la pasta cayó la luna, y en medio de la pasta cayó la luna, y en medio de la pasta cayó la luna, y en medio de la pasta cayó la luna, y en medio de la pasta cayó la luna, y en medio de la pasta cayó la luna, y en medio de la pasta cayó la luna, y en medio de la pasta cayó la luna, y en medio de la pasta cayó la luna, y en medio de la pasta cayó la luna, y en medio de la pasta cayó la luna, que allá va la despedida, que allá va, que allá va, que allá va la despedida. Por aquí tiene roca que ya está aquí, lo que, que se quiera bailar, que cante y toque, que cante y toque, que cante y toque, que por aquí tiene roca que ya está aquí, lo que. En el término municipal de Fuente Álamo, término que se extiende sobre una superficie de 272 kilómetros cuadrados, viven y trabajan alrededor de 9.000 buenas gentes, dedicadas en parte a la ganadería, principalmente porcino y lanar, o a la agricultura, en especial a los cultivos relacionados con el secano, y entre estos los cereales y el almendro, cuya flor ponen en su momento una bella nota de color en estas tierras. Y ya que hablamos de flores, también en el campo de Cartagena existe otra clase de flores, que cobran vida y forma cada vez que tiene lugar alguna importante celebración. Ahora vamos a hacer unas flores, que es lo típico de nuestro pueblo de Fuente Álamo. Primero, parto mi huevo. Ahora voy a batir el huevo. Hay que batirlo bien metido, que la clarita viene y se echa. Ahora voy a echar la mía. Lo he hecho con la zaranda, porque así me hace menos broma, que luego cuesta mucho trabajo el deshacerlo. Ya. Ya, ya no hay más. Se ha terminado. Ahora esto está terminado. Voy a ver si empiezo a hacerla. Voy a ver si empiezo a hacerla. No, no. Y ahora voy a bañarla. Bueno, esto ya está, las están terminadas y bañadas dispuestas para comerse, que es un postre delicioso. Y volvemos. Y volvemos con la música a través de uno de sus intérpretes, quien desde hace casi siete décadas saca el violín, el más agudo de los instrumentos de arco, esas notas precisas que cada partitura requiere. Don Mariano Maestre García, el del guardia, es un fuente alamero que desde los 13 años y tiene en la actualidad 80, está en cuadrillas tocando siempre el violín. Y es que, como bien dijo alguien, nuestro protagonista nació con la música en el corazón. Don Mariano, díganos, ¿qué diferencia existe entre las cuadrillas que había antes y las que existen en la actualidad? Mucho pesadero porque no eran discretos a coger los tonos y había que bregar muchísimo con ellos. Y ahora llega un chiquillo que tiene diez años y a las tres veces de estar ensayando, sale con nosotros tirando milas. Ya se ha acabado. En este susto no puedo decir otra cosa. ¿Qué es para usted la música? La música para mí es el consuelo más grande que puedo tener en la hora de mi muerte. La música para mí es el consuelo más grande que puedo tener en la hora de mi muerte. Aspecto muy importante en cuanto al folclore de esta zona es la gran vinculación que ha existido y existe en la actualidad entre la cuadrilla y los maestros boleros de Fuente Álamo, relación que según los estudiosos hay que situarla a finales del pasado siglo. El estilo bolero que nos ha llegado actualmente a Fuente Álamo no está en un estado puro, sino que ha sido mezclado con los pasos que había anteriormente y que son antes de la llegada de los primeros maestros boleros. Ahora nos encontramos con una serie de pasos de boleros básicos y que se encuentran tanto en la Seviana, en la Malagueña, en la Jota, como en el bolero. También hay que destacar el carácter que estos bailes tenían, normalmente bailaba el maestro bolero con alguna de sus alumnas o bien si había alguna pareja donde llegaba la cuadrilla, bailaba. El bolero en sí como pieza consta de cuatro partes distintas, cada una de ellas se divide en una salida, un desplante, tres mudanzas y dos cruces y al final un paso diferente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!